La página ciento catorce y ciento quince. Ok, gracias, Ticha. De nada. Páginas ciento catorce y ciento quince. Muy bien. Ticha, ya hice el texto uno. Muy bien, Leslie. Vamos a apurarnos aquí para que les dé más tiempo. Dice la primera serie. Relaciona con una línea los tipos de reproducción con la característica correspondiente. A ver, niños, la primera es reproducción sexual. ¿Cuál de las cinco características que tenemos en la parte de la derecha sería la de la reproducción sexual? La última. La última, muy bien. La que dice forma de reproducción en la que participan dos células sexuales. Muy bien. Que son los gametos femeninos y masculinos. Así es, muy bien. Entonces, niños, el primer cuadrito morado iría unido con el último cuadrito verde. Muy bien. Excelente. Ahora vamos con la reproducción asexual. ¿Cuál de las características describen a la reproducción asexual? La tercera. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda donde dice forma de reproducción en la que participa un solo progenitor. Muy bien. Entonces, el segundo cuadrito morado va unido con el segundo cuadrito verde. Muy bien. Luego dice gemación. ¿Cuál de estas características sería la que describe a la gemación? La primera. La primera. La primera. La primera. La que dice consiste en la aparición de una yema en el cuerpo del progenitor. Excelente. Es la primera. Muy bien. Luego dice regeneración. ¿La tercera o la cuarta? La cuarta. La cuarta. La regeneración es la cuarta porque la regeneración es la reconstrucción de estructuras que el animal ha perdido. Como cuando les expliqué la de la estrella de Mar, ¿se recuerdan? Que le cae un bracito, del bracito se puede regenerar otra y la estrella original le salió otra. Exactamente. Entonces, regeneración. Y formaban dos estrellas. Muy bien. Regeneración entonces sería la cuarta. Reconstrucción de estructuras que el animal ha perdido. Y la partenogénesis, ¿cuál sería entonces? Con la tercera. Con la tercera. Con la tercera. Formación de un nuevo ser sin que el óvulo haya sido fecundado, como en el caso de algunas abejas, ¿verdad? Muy bien. Y la servite. Exacto. Ahora dice entonces, Nino. Completa el siguiente mapa conceptual sobre la reproducción en los animales. Entonces dice, la reproducción puede ser. Asexual y asexual. En este caso sería primero asexual y después sexual. Muy bien. La reproducción. Está en inglés el teclado y me corrige las palabras en español. Ahí está. La reproducción puede ser. Vamos a colocar entonces en los dos espacios asexual y en el otro espacio sexual, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la reproducción asexual se puede dar de tres formas. ¿Cuáles son las tres formas? La gemación, regeneración y partenogénesis. Y partenogénesis. Muy bien. Gemación. Regeneración. Regeneración. Y partenogénesis. Y partenogénesis. Y partenogénesis. Hay que pronunciar bien esta de partenogénesis porque, miren, ustedes no le dicen a Génesis, Génesis, ¿verdad? Algunos dicen partenogénesis. No, hay que pronunciar bien esta de partenogénesis. No, hay que pronunciar bien esta de partenogénesis. Es partenogénesis. Ajá. Entonces, niños, ya tenemos aquí gemación, regeneración y partenogénesis en la reproducción asexual. Ahora vamos, niños, con la reproducción sexual. Mediante gametos. Ya lo tienen ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, tenemos ya completo también nuestro cuadro o nuestro mapa conceptual. Vamos entonces con la siguiente tablita. Completa la siguiente tabla acerca del tipo de reproducción en algunos animales. Voy a dibujar la tablita aquí para que nos quepa bien, pero vamos a darle vuelta a la página porque ahí no nos va a caber. Ahí está. Muy bien. La tabla es de 3, 4, 5, 6, por 1. 6 por 6 filas. 6 por 6. Muy bien. Bueno, pues aquí va el nombre del animal. Aquí va el tipo de reproducción. ¿Sí? Aquí en esta tercera fila va el número de progenitores. En la cuarta fila va, ¿verdad? ¿Qué tipo de reproducción sexuales o sus hijos son idénticos? Muy bien. Entonces, niños, el primer animal es la hidra. ¿Qué tipo de reproducción? Asexual. ¿Qué hace la hidra? Asexual. Asexual. Muy bien. Asexual. ¿Qué van a escribir ustedes? Asexual. ¿Cuántos progenitores tiene una hidra? Uno. Muy bien. Si es reproducción asexual, solo uno, ¿verdad? En este caso, ¿actúan las células sexuales? No. No. Muy bien. ¿Se da la fecundación? No. No. ¿Y sus descendientes son idénticos? Sí. Sí. Ahí se recuerdan que siempre. Son como una colonación. Ajá. Siempre que sea reproducción asexual, los descendientes son idénticos porque prácticamente es una clonación la que se está haciendo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el delfín. El delfín es un mamífero. Entonces, ¿cómo se reproduce el delfín? Sexual. Reproducción sexual. Muy bien. Sexual. ¿Y cuántos progenitores tiene? Dos. Dos. ¿Actúan las células sexuales en este? Sí. ¿Se da la fecundación? Sí. Sí. ¿Sus descendientes son idénticos? No. Muy bien. Vamos ahora con la planaria. La planaria. Sexual. Se reproduce por la sexual. Una. ¿Cuántos progenitores tienen? Uno. Uno. ¿Actúan las células sexuales? No. No. Muy bien. ¿Fecundación? No. ¿Y sus descendientes son idénticos? Sí. Sí. Muy bien. Siguiente sería la mantarraya. Sexual. ¿Reproducción? Sexual. 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 ¿Cuántos progenitores tiene la mantarraya? Dos. Dos. Muy bien. ¿Actúan las células sexuales? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Sí. Muy bien. ¿Y hay fecundación? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y descendientes son idénticos? No. No. Muy bien. Por último, tenemos el mono. Sí. Monotitín. ¿Y eso qué es? ¿Es un mono? Es un mono. Es un mamífero también. Entonces, ¿qué tipo de reproducción tiene? Sexual. Muy bien. ¿Cuántos progenitores va a tener? Dos. 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 Siempre, niños, siempre que el tipo de reproducción sea sexual, los principales son dos y cuando sean asexuales, uno. Las células sexuales... ¿Qué manda? Escucha como que si alguien esté recibiendo otra clase. Ahora entonces, niños, dice, ¿se van a emplear las células sexuales? Sí. Sí. La reproducción del mono titín. Sí. Muy bien. Sí. ¿Va a haber feculación? Sí. Sí. Muy bien. Sí. ¿Va a tener descendientes son idénticos? No. Hasta le dicen el libro. Excelente. Sí, niños, aquí hemos completado nuestra tablita. Muy bien. Nuestra tablita está completa. Teacher. ¿Qué manda? El mono tití es el mono ardilla de América Central. Es un primate de la familia Cavidai. Oh. También se llama mono de espalda roja por su cabello rojo dorado de la espalda. Son los miembros que están en peligro de extinción de las otras familias de monos ardillas. Entonces, hay que cuidar. Y son bien bonitos. Es que como son chiquitos, la gente los agarra. Son para mascota. Son los que se llaman en río. Sí. Sí, esos son los monos. Ah, qué bonitos. Teacher, yo creo que es una hidra. ¿Qué manda, Martín? Yo ahorita que busqué hidra me salió como en Google, el animal me parece como una artija de tres cabezas o cinco. Ay, no, la hidra también es de la mitología. Ah, es que tienes que colocar hidra de mar o hidra animal. Y entonces ahí te va a salir. Es como una anémona. Es como un anémona. Sí, más o menos. Es toda rara. La hidra es una serpiente bien engasada. Ay, ese es como eso. Bien, desde la mitología griega. Si le cortan una cabeza le aparecen otras dos, si no me equivoco. Exacto, fue quien. Pero esa es de la mitología. Pero el animalito no es el que griega. Ese peleó contra Hércules, supuestamente. Ah, me dio en el brazo, ¿quién gritó? Vean, dice, niños, ahora el siguiente inciso. ¿Qué? Lee las siguientes afirmaciones. Marca con un chequecito frente a cada una si hace referencia a un animal ovíparo, vivíparo u ovovivíparo. Ya saben, niños, que los vivíparos son los que nacen del vientre de la madre. Los ovíparos son los que nacen de huevos que la madre pone en el lugar, ¿verdad? Y los ovivíparos son los que nacen de huevos, pero que los huevos nacen dentro de la madre, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces, niños, cuáles de estas características se cumplen en cada uno de estos animados. Dice, alimentan a sus crías con leche. Los ovíparos, los vivíparos, vivíparos, vivíparos. Entonces, en la primera van a marcar donde dice vi, nada más. La siguiente dice, las crías nacen en el campo. Ovovíparos, vivíparos. Los vivíparos, pero también hay otros animales que nacen de parto también. Ovovíparos. 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 Ovovíparos, ¿verdad? Entonces, aquí tendrían que marcar las dos. Los vivíparos, perdón, y ovovivíparos. Muy bien. Vamos con la tercera. La tercera, con ejemplos, las aves y las tortugas. Ovovíparos, ovivíparos, ovíparos. Ovovíparos. Ovovíparos. Muy bien, ovíparos. Ovovíparos. Y también los ovíparos. Las crías nacen rompiendo el cascarón del huevo. Ovovíparos, ovivíparos. Y ovivíparos. Y ovivíparos. Y solo los ovíparos. ¿Por qué? Porque los ovivíparos terminan de nacer hasta que salen del viejo de su madre. Ah, por parto. Recuérdense que yo les dije del tiburón. Les dije el tiburón es asesino antes de nacer. Porque el tiburón, cuando infusiona el huevo dentro de la madre, no ha nacido todavía. Hasta que sale de la madre. Entonces, los ovivíparos no entran aquí en este. Y la E es ovivíparo. Muy bien, Mati. Las crías permanecen en un huevo dentro de la madre. Sería el ovivíparo. Muy bien. Ovivíparos. Ovovíparos. 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 Ahora dice la número cinco. Observa la imagen en la que se muestra la reproducción de la planaria. Y luego responde las siguientes preguntas. Bien. La reproducción tipo A se parte en dos de forma horizontal para formar dos canarias nuevas. En la forma de reproducción B se parte en dos canarias nuevas. Sí, galleco. Es que hay alguien que tiene mucha bullación. Gracias. Muy bien. Entonces, niños, la primera de la serie seis sería la B. Sí, que Zungay no había tenido contacto alguno con un macho de su especie en los últimos años. Muy bien. Y la última dice, si los científicos de la Universidad de Liverpool decidieran examinar el material genético de las crías de Zungay, ¿se esperaría que fuera diferente al de Zungay? ¿Fuera idéntico al de Zungay? ¿Fuera similar al de Zungay? ¿O no arrojará resultados concretos? C. La B. La C. La B. La B. Niños, cuando se hace la reproducción asexual, cuando se lleva a cabo, cuando se realiza, sucede que los individuos, los organismos... Serán idénticos al... Van a ser idénticos al organismo que les dio vida. Muy bien. Entonces, sería la B. El material genético de las hijas de Zungay va a ser idéntico. ¿Sí? Es como que fueran clones. Muy bien. Luego dice, ¿qué tipo de reproducción oculta? Asexual. 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 ¿De qué tipo de reproducción asexual? Partenogenesis. 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 Muy bien. ¿Qué? Excelente. Entonces, con esto terminamos la página 114 y 115. Así que... Muy bien. Solo les queda de tarea enviarme fotos de las dos páginas. No se les vaya a ver. ¿Ahora es de vecino, Ticha? Ahorita voy de una vez. Yo igual. Yo en la tarde, Ticha. Y te la voy a estar pagando. No importa, Ivana. No hay problemas. Y es en la tarde. Sí, gracias, Ticha. De nada. Entonces, niños. Ticha, mi cara va a tener un ojo. ¿Y acaba de qué? ¿Y acaba de qué? ¡Gracias!